Ya son dos días sin Eurocopa, así es, dos días muy triste porque la Eurocopa entró en un descanso Pero gracias a Dios ya mañana tendremos los octavos de final Y en este video voy a dar mis predicciones sobre esos duelos Sobre esos partidazos que veremos en los octavos de la Eurocopa 2024 Bueno gente, empezamos con mis predicciones y el primer partido será España-Georgia Georgia que le ganó a Portugal, una Portugal con muchos suplentes Donde estuvo Cristiano Ronaldo pero que lamentablemente no pudo hacer su gol De hecho no pudo hacer el gol España que para mí de las grandes selecciones es la que mejor ha jugado No recibió ni un gol, ganó sus tres partidos, está jugando muy bien al toque, más vertical Con la Mín y Nico Williams haciendo desastres por esa banda Así que la verdad que veo muy favorita a España en esta Euro Yo creo que Georgia tiene buen equipo con Kavaraxkelia Que lo hizo bastante bien contra Portugal, creo que se lució frente a su ídolo Pero para mí España gana, para mí España llega cuarto de final Así que voy a poner aquí España ganador Y bueno el siguiente partido será Alemania-Dinamarca Yo creo que aquí no va a haber sorpresa Yo creo que Alemania es la segunda mejor selección de esta Euro Primero España y segundo Alemania Ellos dos son los equipos que mejor han jugado Y bueno Dinamarca que se metió aquí Pero creo que hasta aquí llegan los daneses Y para mí ganará Alemania Y ahora vamos con el partido de Cristiano Ronaldo del Bicho Portugal-Eslovenia Eslovenia que... Ojito con Eslovenia Ojito con Eslovenia que tiene buen equipo Bastante equilibrado Muy buena defensa Son muy altos, son muy físicos Y bueno yo creo que Portugal le va a costar Ya que uno ha demostrado un gran juego Un juego tan creativo Les cuesta mucho crear ocasiones de peligro Y bueno una Eslovenia que defiende muy bien le va a costar Pero yo creo que al final Cristiano Ronaldo hace su gol Que les dará la victoria Así que para mí pasará Portugal de Cristiano Ronaldo Y bueno el siguiente partido que creo que es el más duro de los octavos Será Francia-Bélgica Bélgica que empezó mal Empezaron perdiendo Pero después se fueron componiendo Y demostrando un mejor nivel Kevin De Bruyne apareció Y Francia que todavía sigue allí Sin demostrar la grandiosa selección que es Pero como ya saben estoy en fase final Esto es un partido único Y aquí muchas selecciones se convierten Así que bueno yo creo que será un gran partido Pero pasará Francia Ganará Francia-Bélgica Y bueno Rumanía Países bajos Rumanía que creo que es la sorpresa de la Euro Sorprendieron muchísimo los rumanos Metiéndose aquí en los octavos Se va a enfrentar contra Holanda Y Holanda que bueno vino de menos a más Ha demostrado un gran nivel en los últimos partidos Bueno yo creo que aquí este partido lo gana Holanda Y bueno el siguiente partido creo que es de lo más flojo de los octavos Será Austria-Turquía Ojito con Austria Cuidadito con Austria Que ha demostrado que tiene un grandísimo nivel En esta Euro Y Turquía que ha flojeado un poco Empezaron muy bien Yo creo que se nota cuando Arda Guller no está Pero bueno en ese último partido ganaron Y Shalanovi apareció Que es el referente de la selección Y bueno esto va a ser un partido bastante parejo Yo creo que aquí va a pasar Turquía Y bueno ahora con el siguiente partido que es Inglaterra eslovaquia Inglaterra eslovaquia donde está Gareth Donde lo peor que tiene Inglaterra es el técnico Es Southgate que para mí no debería estar más en la selección Teniendo el equipo que tiene Y juega mal Juega sin creatividad Sin general peligro Toca el balón pero no se entiende mucho entre ellos Que yo creo que le falta mucho a Inglaterra Pero bueno se metieron aquí Se enfrentan contra Lováquia Que para mí no va a poder contra Inglaterra Yo creo que a pesar de que Inglaterra esté jugando así de mal Yo creo que en esta fase final Inglaterra va a mejorar su juego Esperemos que así sea Porque queremos ver el show Queremos ver el buen juego Y bueno creo que se va a meter Inglaterra Y el siguiente y último partido será Suiza Italia Italia que todavía no me termina de convencer Empataron ese último partido en el último minuto Con este golazo Y bueno se metieron aquí Casi estuvieron a punto de quedar de tercero Si perdían ese partido Pero bueno lo pudieron empatar Y se metieron en la octava final contra Suiza Suiza que también ha demostrado un gran juego Un buen juego Yo creo que aquí puede pasar cualquiera de los dos La verdad se les estoy sincero Pero voy a ir por Italia Y bueno así quedarían los cuartos de final España, Alemania, Portugal, Francia Holanda, Turquía E Inglaterra, Italia Y bueno gente eso es todo por el video de hoy Si te gustó deja tu like, comenta Y suscríbete al canal si no lo estás Y nos vemos en un próximo video